Gracias por seguir con nosotros y a esta hora en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle se presenta el grupo Alegreto de la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca. Esto dentro del marco del Encuentro Nacional Familias que Cantan. Con este grupo estuvimos en la mañana de este jueves. Si tú me dijeras, vamos los negros, yo te contestara, llévame pronto. El grupo Alegreto, hecho en casa del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, participa por primera vez en el Encuentro Nacional Familias que Cantan, que se realiza por estos días en Cartago, en su versión número 19. Está conformado por 10 jovencitas entre los 14 y 26 años de edad, quienes de la mano de sus directores interpretan música religiosa y navideña, pero también del folclor colombiano. Un grupo conformado por padres, hijas, sobrinos y primas, todos de una misma familia. Hace 15 años empezamos a cantar Villancicos. Es un conjunto familiar que se inició, como te decía, en las épocas de la vida cantando Villancicos. Y luego empezamos con la música colombiana, que es nuestra gran bandera. Bueno, nosotros nos movemos mucho allá en la zona centro, digamos, lo que es Bogotá y todos sus alrededores, Chía, Cajicá, el mismo Zipaquirá. Pero eventos así como de música colombiana, solamente este es el primero, digamos, que vamos a participar. Todos, mi esposo y mis cuatro hijas y están también las sobrinas, todas son sobrinas, de él y mías. Empezó todo como tradición, pues, con la abuela, la mamá de Juan Carlos y mi madre, que también canta. Entonces formábamos un grupo bastante grande cantando. ¿Cómo les ha parecido, Cartago? Hermosísimo, muy lindo el trayecto anoche, pues llegamos apenas anoche. Pereira, súper bonito nos ha parecido, la gente muy especial, el clima delicioso. El grupo Alegreto llega al Encuentro Nacional Familias que cantan con el apoyo de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá, al Conservatorio Pedro Morales Pino, a toda la organización logística. Digamos que Catedral de Sal, como primera maravilla de Colombia, 180 metros bajo tierra, que se levanta esta gran catedral hecha en sal, ha decidido apoyar al grupo Alegreto, bajo la coordinación del maestro Juan Carlos Beltrán. Y pues con todo este talento que escuchamos el himno de la Catedral de Sal de Zipaquirá, está acá y siendo presentes en esta gran iniciativa del Conservatorio. Creemos que estos son los espacios para generar cultura y lo que necesita tanto Colombia, que es la paz. Estamos invitando a toda la población de Cartago a que conozcan la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá, allá en su casa. Estamos diciéndole que hoy estamos acá, pero que esperamos que todas las muestras culturales que a bien tenga, las entidades públicas, privadas, el Conservatorio, tienen un espacio 180 metros bajo tierra, en un auditorio único, hecho en sal. Es una maravilla que no se puede perder. El grupo Alegreto interpreta además el himno a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Todo este talento del centro del país hace parte del 19º Encuentro Nacional Familias que Cantan, organizado por el Conservatorio Pedro Morales Pino, que este jueves tiene su noche inaugural en la Sala Hernando Hoyos. Entre otras informaciones, el INPEC está invitando a todos los jóvenes que aún no han definido su situación militar a que se presenten a esta institución y presten su servicio militar obligatorio dentro del INPEC. Joven bachiller, defina su situación militar. Preste su servicio militar obligatorio en el INPEC. Inscríbase ya. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC invita a los bachilleres del país a participar en el proceso de selección e incorporación del segundo contingente del 2015 de auxiliares bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Beneficios Bonificación mensual integral de $367,859 pesos. Posibilidad de seguir la carrera en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Curso de Complementación Servicio de 12 meses y 11 meses para los sufragantes. Las pruebas se realizarán en los centros de instrucción del país los días 21 y 28 de julio, 4 y 11 de agosto del 2015. A continuación veamos lo que ocurre a nivel nacional, lo que titulan en los diferentes diarios del país. El país tituló El Valle del Cauca sigue elevando su calidad de vida. El Valle del Cauca presentó en el último año importantes avances en materia de calidad de vida, ya que la pobreza monetaria representó el 22,7% de la población, situándose por debajo de Atlántico con el 28,6% y Antioquia 24,30% y Colombia 28,5%. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Cali, consignado en su más reciente edición de Apunte Económico, el departamento registró la mayor reducción relativa de la pobreza, 4,5 puntos porcentuales, en cuanto a los hogares en esa condición. El Espectador Público Califican como perjudicial y disociador, ranking de universidades publicado por el Gobierno. La semana pasada, la ministra de Educación Gina Parodi presentó el modelo de indicadores del desempeño de Educación Superior MIDE, una nueva herramienta que permitirá conocer cómo están las instituciones de Educación Superior en materia de calidad educativa. Según explicó Parodi, el objetivo de esta medición es presentar el estado actual de 187 instituciones de Educación Superior, para lo cual se tuvieron en cuenta los tres ejes asociados a la calidad de la educación superior, estudiantes, docentes y entorno. El diario de Lotún publicó Crisis de la salud a las calles Desde las 8 de la mañana de ayer, varios empleados del sector salud se tomaron la plazoleta de la Gobernación para sentar su voz de rechazo ante la realidad del actual sistema y la situación que está desencadenando. Alrededor de 200 personas atendieron el llamado, provenientes de diferentes centros hospitalarios del departamento de Rezaralda. Algunos de localidades lejanas realizaron las actividades de protesta desde los centros hospitalarios. Según los organizadores del plantón, la idea era marchar por las calles de la ciudad. Sin embargo, a falta del permiso respectivo, se abstuvieron de hacerlo. Identificada mujer hallada flotando en el río Otún Como Paula Andrea Tangarife, moncada de 23 años de edad, fue identificada la mujer que fue hallada muerta y flotando en el río Otún a la altura del porvenir el pasado martes. Según la madre de la joven, quien tenía dos hijos menores de edad, desde hacía 15 días no se contactaba con su familia. Hecho que los tenía muy preocupados. Era común que Tangarife llamara a su madre para decirle que se encontraba bien. Familiares de Paula manifestaron que la joven ya había estado en tres centros de rehabilitación. Sin embargo, volvía a las calles. Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba CNC Noticartago, y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Los esperamos mañana de nuevo a las seis y media de la mañana con CNC Noticias Matinal y a las siete de la noche nuevamente con nuestra emisión central. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!